Yo en julio del año pasado, julio del 2020, o sea hace un año y medio, Zaini era un flamante ministro y habían salido algunos audios de él, escribió una nota que se llama Zaini el blindaje mediático y contaba todo lo que venía pasando respecto a Zaini y hablaba del espionaje ilegal y hablaba de cómo Zaini se había instalado en Santa Fe con una máquina de apretar gente y de condicionar gente. El espionaje desde el Estado es una de las características, primero hay una ley que lo prohíbe, que lo sanciona con enorme gravedad, en el caso de que se lo compruebe responsable va a tener que ir preso. La prisión mínima es de cuatro años, pero además se contempla un delito por cada espionaje. ¡Wow! Estamos hablando entonces. Un delito por cada espionaje, o sea cada espionaje individual es un delito. Con lo cual estamos hablando de una acumulación, dicen entre, depende de las versiones, entre doscientas y mil carpetas. O sea, Zaini está en problema, está en problemas reales y esto se termina corroborando, se eleva, digamos, una imputación, está en problema. Y yo decía hace un año y medio que si está en problemas Zaini, está en problema Perotti. Y sí. Porque Perotti supo, Perotti supo, o sea, en esa nota yo digo, che, están haciendo espionaje, están abordando ilegalmente la información de la gente, están condicionando a la gente. Perotti no puede decir que no se enteró, Perotti no puede decir que no lo sospechó, Perotti no puede decir que él no estaba al tanto de todo esto. Y si lo puede decir, seguramente una investigación determinará si dice la verdad o no. ¡Claro! Además hay dos responsabilidades, la judicial y la política. ¡Claro! Que no son lo mismo. Porque vos podés haber incumplido tus deberes de funcionario público y ser condenado judicialmente y no ser restituido, pero podés ser restituido sin causa judicial. ¿Por qué? Porque estás incumpliendo tu función como gobernador. Digo, de verdad es muy grave lo que está pasando en Santa Fe y podés terminar con el mandato de Perotti. Muchos me dicen, eh, votas... No, 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 a ver, no tiene números en la legislatura. Tiene la minoría absoluta en el Senado, tiene la minoría absoluta en la Cámara de Diputados y además tiene una vicegobernadora peronista que no está en conflicto con el resto de la oposición. Alguien me decía ayer en un diálogo, un peronista, un dirigente peronista, que no es precisamente de los peronistas opositores a Perotti, sino que forma parte del gobierno. ¿Para qué necesita hoy el peronismo a Perotti? Si todo lo que viene, si todo lo que viene es peor. Es muy duro. No, no, pero la pregunta es para qué gana el peronismo hoy con Perotti en el gobierno. Si puede tener una vicegobernadora en funciones, con buena relación con la oposición y puede llevar adelante dos años de un gobierno más o menos encardillado, pacífico, con buena relación con el resto de las fuerzas, sin choques permanentes. Le digo, ¿cuál es la razón por la que hoy, salvo los atláteres de siempre, Corach, Mirabela, un grupo muy pequeño de gente, ¿cuáles son los motivos que tienen para defenderlo y para apostar a los próximos años de Perotti? Perdió la elección, es un desastre el Ministerio de Seguridad, es un desastre el Ministerio de Cultura, es un desastre el Ministerio de Educación, es un desastre el Ministerio de Salud. ¿Cuál es la razón por la que un peronista hoy se va a inmolar con Perotti en los próximos dos años si él no cambia de actitud y si él no dice, che, Zahín hizo una barbaridad, me hago cargo de lo que pasó, esto es grave, pido perdón, pido perdón, yo confío en Zahín. Digo, Perotti debería tener un gesto mínimo, gesto de humildad, decir, loco, esto fue un desastre. No, como viene hablando y diciendo, no creo que eso pasa. Si la respuesta va a ser, no, la culpa es que hay una persecución, bueno, está en problema, Perotti, pero lo digo, está en problema, yo lo decía hace un año y medio, hace un año y medio, a mí me impresiona cuando leí la nota ayer, no, repito, paso de la jactancia y paso del ego. Digo, loco, nosotros lo decíamos, nosotros lo decíamos, se lo va a llevar puesto a Perotti y Zahín, si Perotti no le pone freno a Zahín, se lo va a llevar puesto, porque lo que estaba haciendo Zahín era claramente un avasallamiento de todas las instituciones, y Perotti lo estaba acompañando y lo defendió, y lo defendió hasta hace poco tiempo, y lo defendió hasta hace poco tiempo, hasta hace 15 días cuando lo destituyeron del MPA. Ese día, legisladores dijeron, esto es una persecución política, esto es, digo, la verdad, yo quería cerrar este pase. Sí. Ayer encontré un audio de Marcelo Zahín, 2017. ¿Dónde estaba? Zahín estaba en la provincia de Santa Fe, como miembro del Ministerio Público de la Acusación, era jefe de investigaciones del organismo, y lo que se discutía entonces en la Agenda Nacional eran las escuchas sobre Parril y Cristina, ¿te acordás? Sí. Donde aparecieron los audios de Parril y Cristina, bueno. Sí. Entonces una radio de Buenos Aires, Radio del Plata, lo llama Zahín como especialista en temas de seguridad, como académico, y hablan del espionaje. Y me decía que cuando yo escuché el audio dije, no puede ser que este sea el tipo que después junto a Jarpeta. ¿Escuché a Marcelo Zahín? Desde su mirada, estamos hablando del año 2017, o sea, Zahín no había sido todavía ministro de seguridad, todavía no se había incorporado al equipo de Perotti, Zahín era un tipo prístino, transparente, era como una especie de oráculo académico, y habla con Radio del Plata de Buenos Aires. Y le preguntan, che, ¿qué opinás de todo este tema del espionaje? Y escuchen lo que dice Zahín sobre el espionaje desde el Estado, que es lo que acaba de hacer él, lo que se confirma que acaba de hacer. Son casi cinco minutos. Vale la pena, vale la pena, pero contextualícenlo, es antes de todo esto. Y después piensen en lo que terminó haciendo. Mirá, yo hago una lectura un poquito más estructural, yo creo que no hay nada nuevo en cuanto al espionaje político. Hace 25 años que la inteligencia estatal argentina se dedica al espionaje político al servicio de los gobiernos de turno. Quizá lo novedoso sea la ventilación pública de esas cuestiones. Ya desde hace un tiempo largo, desde los 90 en adelante, en la CIE se construyó toda una relación bastante espuria con jueces y fiscales. Esto como consecuencia, digámoslo, de que entre otras cosas también, además del espionaje político, la CIE fue utilizada para manipular parte de la justicia federal fundamentalmente, también al servicio de los gobiernos. En el marco de esa relación, lo que hubo también es autorizaciones judiciales, muchas veces injustificadas, de escuchas telefónicas, que en realidad tenían como objetivo el espionaje político. Al principio esto comienza en los 90, digamos, con una suerte, bueno, la cajita feliz, digamos, ¿no? Dinero para comprar jueces y fiscales, porque el objetivo del meninismo era neutralizar investigaciones sobre la corrupción. Pero después empezaron a hacer de carrera, la inteligencia tuvo la capacidad como para poder establecer ese tipo de relación. Queda, es algo mucho más estrecho, apenas que lo que sería, digamos, una suerte de dádiva económica o de compra a través de fondos reservados. Sino que había ya una estructura que le respondía. Yo he visto cosas terribles, mirá, durante estos años. Hay en la Secretaría de Inteligencia algo que se llama precausas. Esto es interesante que la gente lo sepa. O sea, había jueces que autorizaban escuchas telefónicas masivas, genéricas, a la Secretaría de Inteligencia, con la excusa de que se trataban de escuchas vinculadas a temas de seguridad nacional, y que entonces iban escuchando. Y si en las escuchas que iban haciendo con esa autorización genérica de los jueces descubrían algún delito, bueno, ahí armaban causa. Ahí se llamaban precausas. Salían a la pesta. Salían a la pesta. Un festival, digamos, de escuchas telefónicas fenomenal. Y fue así durante 25 años. Todos los gobiernos se sirvieron de estas dos cuestiones. Se sirvieron del estenaje político y se sirvieron de la manipulación de parte de la justicia. Esto fue una gran obra de ingeniería institucional del menemismo, y después fue replicado por todos los gobiernos, porque Estiuso no nace en un reposo, ¿está claro? Estiuso no es el producto del Espíritu Santo. A Estiuso le dieron el poder del estenaje político, a Estiuso le dieron el poder de la relación con Comodoro Pi, y a Estiuso le dieron también el poder y el monopolio de la relación con la CIA y con organismos de inteligencia internacional en materia antiterrorista. Entonces, Estiuso es el producto de la política. No es un tipo que llegó de algún lado inoto, empezó a apretar a presidentes y después lo tuvo la nómina. Y yo creo que la reflexión que deberíamos tener en este contexto es cuando la política se encama con estos malandros, la cosa no termina bien, nunca, para ningún presidente. Como no va a terminar mal para Macri, ¿eh? Mirá cómo aparecen las cosas ahora. Con lo cual, mañana, dentro de cuatro o cinco años, por ahí escuchamos al presidente que alguna grabación de Alcoba haciendo el amor con su esposa, ¿no? Así que esto es lo que le pasa a la gente, que jode con estas cosas. Y Macri es un experto en esta materia porque ya había montado un gran sistema de escenaje político cuando era ese de gobierno, ¿no? Con el fino palacio, para escuchar a parte de su gabinete y para escuchar a familiares, ¿no? Marcelo, vos... Pero sería un escándalo en Estados Unidos que se ventilen periodísticamente escuchas telefónicas autorizadas judiciales. Sería un escándalo. Ahí el Congreso intervendría. O sea, además, en Estados Unidos, los comités especializados en el control de las estructuras de inteligencia en ambas cámaras tienen mucho poder. Acá en Argentina, estas cosas pasan, entre otras cosas, porque las oposiciones políticas sucesivas también convalidan, digamos, la autorización de los gobiernos para que cometan ilegalidades a través de la CIDE. Oye, quien gobierna tiene la autorización de cometer ilegalidades es a través de la Secretaría de Inteligencia, hola. Marcelo, Gustavo, Lema... Esto también, me parece, es parte de un problema serio importante. Además, gran parte de la clase política, si no surgiera esta cuestión, que es un embate abierto contra Cristina Fernández, no dicen nada al respecto, porque todos tienen miedo. Es decir, yo creo que hay una línea de continuidad enorme. Creo que hay una línea de continuidad en lo que yo llamo en algún trabajo el curanderismo en materia de seguridad pública. Los curanderos son aquellos que hablan medicinas en diagnóstico de mentira y profilaxis fantasiosa. Y yo creo que, digamos, hay una línea de... Creo que Patricia es parte de eso, del curanderismo en materia de seguridad pública. Vuelvan a escucharlo después, si quieren. Porque lo que me impresionó a mí es que está hablando de él mismo. Está hablando de lo que terminó haciendo. Y aparte está abriendo la posibilidad de lo que vos planteabas, que no hay posibilidad de hacerlo sin la convivencia política. No, no, pero además él dice, estos personajes que te escuchan, como es Tiuso, no salieron del reposo, salieron de la política. Pensé que era una descripción del mismo. Y después dice, mirá, no se asombre si después aparece, porque hay un festival. Es un tipo que sabe perfectamente, conoce perfectamente, el mecanismo del espionaje. Y después viene y lo aplica. Sí. Y lo más grave, dice, esto termina mal. Va a terminar mal Macri. Esto termina mal, Zahín. Va a terminar con Perotti. A mí, si uno lo traspasa a esta declaración, lo pone en boca de un opositor y termina cambiando el nombre de Tiuso por Zahín, Zahín está hablando de él mismo. Está hablando de lo que hizo en Santa Fe, de las precausas, de escuchar y de investigar preventivamente para ver si casas un delito, violando la intimidad y violando los derechos elementales de la persona. digo, ¿qué pasa si entre las carpetas, entre las escuchas, entre una orden judicial de los audios que todos sabemos, Zahín recibía de su colaboradora Débora Corradini del MPA, encontraban un delito. Inventaban una causa. Es un delito mal obtenido. Es una prueba mal obtenida. Estás utilizando lo que en derecho se llama el fruto del árbol envenenado. O sea, vos no podés salir a buscar preventivamente si una persona, no sé, digamos, porque escuchás indebidamente a una persona hablando con otra, con su contador, ¿por qué te metés en la conversación de una persona con un contador? O sea, no te metas en la persona. Yo voy a decir dos cosas finales y después nos quedará un tiempo para hablar del tema en otro momento. Pero digo, una empresa de medicina privada, investigada, ¿para qué la investigaban? No, no sé. Bueno, cuando vos ves la aplicación de políticas de Perotti, te das cuenta para que la investigaban. La investigaban para favorecer a otras empresas. ¿Vos regresones esto a lo que pasa en el IAPOS y a otras empresas? Claro, digamos, precisamente, esta empresa investigada no es la favorecida por el IAPOS. ¿Qué estaban haciendo con esa información? Pregunto, ¿la usaron o no? Sí. Una empresa constructora que no aparece en las licitaciones o que no se presentan las licitaciones, ¿por qué estaba siendo investigada? Los dueños de los medios de comunicación, ¿por qué estaban siendo investigados? Cuando digo los dueños de los medios de comunicación, digo nombres y apellidos de los dueños de los medios de comunicación. Con todo el currículum de Pedro Álvarez y Juan Capote. Digo, de verdad, los tipos estaban investigando para condicionarlos. Es un abuso de poder, es un ejercicio irregular de poder. Lo hacen con voz, indiana, si quieren. Si quieren, te investigan, te filman, te escuchan, te arruinan la vida porque te descubren que estás viéndote con una amiga que, no sé, se puede meter en tu sexualidad. Sí, 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 tal cual, sí lo entiendo. Digamos, en todos los asuntos privados. Pueden condicionarte, extorsionarte. No está permitido. Es una violación absoluta de la... Compraban información con gastos reservados. Bueno, pero tiene sus riesgos. O sea, estos tipos trabajaban con total impunidad pensando que nada le iba a pasar. Bueno, lo decíamos. Lo que yo digo es, lo decíamos. Lo decíamos. No es que esto es nuevo. Lo decíamos. Terminó acá. La pregunta del millón es, ¿cómo se dejó llevar hasta acá, Perotti? Y, obviamente, ¿cómo va a seguir? Primero, ¿y cómo se dejó llevar hasta acá? La pregunta es, porque hay algo que lo incomodaba de Zahín. Hay algo que lo incomodaba. Y la pregunta es, ¿qué lo incomodaba Perotti y Zahín? En las carpetas me parece que puede estar la respuesta. A lo mejor está la respuesta. Ojalá no termine siendo más escandaloso de lo que ya es.